Lo olviden entonces, dame el tono, a ver si es cierto, a ver si ha sido bien. Hagamos un asado, poder fuerte, hagamos un asado, poder fuerte. ¿Ustedes fuertes? Hagamos un asado, poder fuerte. Hagamos un asado, poder fuerte. Y de acuerdo a la capital, para todos juntos, por primera vez en la Universidad Nacional, ¡Los Caligari Papos! ¡Los Caligari Papos! ¿Cómo les, amigos? Hagamos un asado, tomemos fuerte, hagamos un asado, tomemos fuerte. ¡Hagamos un asado, tomemos fuerte, hagamos un asado! Tomemos verde, hagamos un asado Tomemos verde, sí, sí, hagamos un asado Tomemos verde ese coro Hagamos un asado Tomemos verde Hagamos un asado Tomemos verde Hagamos la vaca, juntemos la plata Compramos unos chichulines, peguemos una dama ¿Cuánto hagamos un asado? Tomemos verde, hagamos un asado Tomemos verde Sacamos al fiado, costilla y bolleja Carbón no hace falta Achamos una pieza, compramos una pizza Hacemos botongo Comemos moleta Y entonces, ¿qué hacemos? Hagamos un asado, tomemos verde Hagamos un asado, tomemos verde El hidrano más famoso de toda la Argentina Lo tienen cinco de los cangones A todos ustedes, ¡aleguense! ¡Vamos, vamos, vamos! Hacemos un asado, tomemos verde Hagamos un asado Tomemos verde ese coro Hagamos un asado Tomemos verde Hagamos un asado Tomemos verde No va a haber problema Si se acaba el hielo Enfriamos la carra Con un matafuego De no ser el vivo Y ponga Mariano A mí no me importa Nada que sea vegetariano ¡Hagamos un asado, tomemos verde! Espectacular Mirá que lindo Que está toda la gente Que ha venido Arriba las manos De todas las manos Arriba Y haciendo las manos ¡Vamos, vamos, vamos! Hagamos un asado Tomemos verde 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 ¡Eso! Ojalá el destino Nos vuelva a cruzar En algún momento Ya sea acá en Córdoba O en cualquier lugar De este bendito planeta De Córdoba capital Con todos ustedes Los pericos ¡Vamos, vamos! Los cargales A ver si me acompañan En el último coro ¿Cómo dice? Hagamos un asado Tomemos verde ¡Habamos un asado! 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 Tapa tapita Muy bien Los que de acá nos van un asado Están todos invitados Señores Lamentablemente Se nos ha cumplido el tiempo Lamentablemente para nosotros Para todos Pero ya viene León Gieco Viejo Vamos a quedar grande Muchas gracias a todos Gracias a la gente Que nos invitó Gracias por hacer posible ¡Habamos un asado!